Historias de la Biblia La parábola de los dos cimientos Este es Jesús quien es el hijo de Dios y el salvador del mundo Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios y sanó a muchas personas de sus enfermedades Hizo muchos milagros, como caminar sobre el agua E incluso levantó a la gente de entre los muertos Un día, mientras miraba al grupo de personas que se reunían a su alrededor Jesús fue al borde de la montaña y se sentó Sus discípulos se reunieron a su alrededor y él comenzó a enseñar Les preguntó, ¿por qué me continúan llamando Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo Cualquiera que escucha mis enseñanzas y las obedece es sabio Como la persona que construye su casa sobre la roca firme ¡Oh, sí! Cuando las inundaciones se abedeciden y golpean contra la casa ésta se mantiene firme porque fue bien construida Pero todo aquel que escucha mis enseñanzas y no obedece es un necio Como la persona que construye su casa sobre la arena Cuando la lluvia e inundaciones lleguen y el viento golpee su casa colapsará con un gran golpe Cuando Jesús terminó de decir estas cosas la multitud quedó asombrada por sus enseñanzas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!